Estuvimos conversando con Luciano González, con Lucho, que recientemente ha participado junto a los Pumas 7, lo que ha sido una modalidad diferente. Rugby X, esto tuvo lugar en Londres. Nos cuenta su experiencia. Bueno, la verdad el Rugby X es un deporte nuevo, un sistema de juego nuevo. La verdad que estamos muy contentos porque trajimos la Copa, íbamos un poco a ver el tema de cómo funcionaba el equipo dentro de la cancha y terminó yendo bien, la verdad. Los jugadores nuevos se adaptaron bien y los viejos ya saben qué hacer, así que se complementaron las dos cosas, las dos puntas, un poco de todo, así que salió lindo el torneo y quedamos primero, gracias a Dios. ¿Qué diferencia hay con el Rugby 7? No, la diferencia es que son menos jugadores, la cancha más chica, de formación de fijas no hay line, se juega todo muy rápido, si se va la pelota se juega rápido, no hay patada a los palos, es todo un poco cambiado, es más chico, hay mucho menos espacio, como te dije, es un poco más físico. ¿Una modalidad que puede instalarse? ¿Cómo lo analizan ustedes? Sí, sí, la verdad que sí, pero el tema es que te piden muchos jugadores que hayan jugado circuitos con el 7 y están los circuitos de 7, así que lo más probable es que se haga una vez por año y no se habló nada de que se iba a seguir haciendo, así que hay que ver. ¿Cómo fue el nivel de los rivales? No, la verdad, los rivales fueron fuertes, incluso llevaron jugadores para ganar el torneo, Francia llevó a todos los jugadores de 7, Estados Unidos también, Irlanda también, la verdad que fue una linda competencia. ¿Y el final contra quién fue? Fue contra Irlanda, gracias a Dios se ganó 25 a 15 y nada, dura, muy dura. ¿Conforme con tu actuación personal? Sí, la verdad que sí, fue un poco para probar lo que era el duelo uno contra uno, porque era lo que me iba fallando en el torneo, pero la verdad que estuve cómodo. Recuperándote, pero pensando en tu próximo compromiso. Sí, sí, la verdad que sí, no tuvimos casi nada de tiempo de descanso, va lo suficiente como para que se vayan los dolores, pero ya arrancamos de nuevo. ¿Te vas a entrenar ahora en estos días a Buenos Aires? Sí, sí, me voy mañana, estamos toda la semana y tenemos partidos contra Buenos Aires para definir ya el equipo, a ver quién viaja a Dubái y quién no. ¿Con los Pumas? Con los Pumas. ¿Cuándo es Dubái y qué torneo es? Empieza Dubái, se juega el 6-7 de diciembre y después viajamos a Cape Town y se juega el 15-16. ¿Son mundiales? Sí, son circuitos mundiales, son el circuito que jugamos todos los años, que arranca en diciembre y termina en julio, y bueno, este año termina en julio y arranca los Juegos Olímpicos, así que hay que ver. Bueno, con las expectativas de estar ahí entre los elegidos. Ojalá, ojalá, siempre, siempre.